Franco Colapinto, un joven piloto argentino que brilla en la Fórmula 1, ha captado la atención tanto por su desempeño en las pistas como por su emotiva relación con su familia, especialmente con su madre, Andrea Trofinsuk. Recientemente, un vídeo en el que madre e hijo se abrazan tras uno de los logros de Franco se volvió viral, resaltando el apoyo incondicional que ella le ha brindado. Desde sus inicios en el karting, Andrea ha estado a su lado, junto con su exesposo, Aníbal Colapinto. A pesar de su perfil bajo en los medios, su apoyo ha sido crucial para el crecimiento de Franco en una de las categorías más prestigiosas del automovilismo. Antes de que su hijo ganara reconocimiento internacional, Andrea gestionaba un negocio de venta de ropa a través de Facebook. Aunque su cuenta sigue activa, ya no publica sobre esa actividad. En la actualidad, su enfoque está en acompañar a Franco en cada carrera, proporcionándole respaldo emocional y logístico. Franco se volvió una figura mediática tras su campaña en redes sociales con el hashtag Almohadilla Vamos con Franco, que le ayudó a conseguir patrocinadores para su participación en la Fórmula 2. Uno de los apoyos destacados fue el productor musical Bizarrape, quien colocó su logo en el casco del piloto, marcando un hito en su carrera. A pesar del rápido ascenso a la fama, Franco y su familia han optado por mantener su vida privada alejada de los medios. El piloto ha sido reservado sobre su vida personal, pero ha mencionado en varias entrevistas la importancia de su familia en su éxito, destacando a su madre por su dedicación. El video viral en Azerbaiyán fue un recordatorio conmovedor del papel fundamental que juega la familia en su vida, subrayando que su apoyo emocional ha sido clave para su desarrollo personal y profesional. ¡Suscríbete al canal!